Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, muy felices de tenerlos por acá como siempre y hoy tenemos preguntas sobre el apóstol Pedro. Son preguntas muy esperadas por ustedes y hasta por mí también. Recuerda que son 25 preguntas y tienes 10 segundazos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta, ¿cómo se llamaba este apóstol antes de llamarse Pedro? ¿Se llamaba Leví, Simón o Simeón? Pues Pedro se llamó primero Simón. Mateo 4.18 lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quién llamó a Simón con el nombre de Pedro? ¿Su padre, su abuelo o el Señor Jesús? Y quien lo llamó Pedro fue el Señor Jesús. Juan 1.42 lo menciona. Muy bien, vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol Pedro? ¿Se llamaba Zebedeo, Zacarías o Jonas? Pues el papá del apóstol Pedro se llamó Jonás. Mateo 16.17 lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del hermano de Pedro? ¿Andrés, Jacobo o Santiago? ¿Cuál era el nombre del hermano de Pedro? ¿Cuál era el nombre del hermano de Pedro? ¿Andrés, Jacobo o Santiago? Pues el hermano de Pedro se llamó Andrés. Mateo capítulo 10, versículo 2 lo menciona. Vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedicaba Pedro antes de ser apóstol? ¿A la herrería, a la pesca o a la carpintería? Pues antes de ser apóstol, Pedro se dedicaba a la pesca. Mateo 4.18 lo menciona. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene el nombre del apóstol Pedro? ¿Roca, discípulo o trueno? Pues su nombre significa roca. Mateo 16.18 nos da una pequeña explicación. Siguiente pregunta. ¿Qué pariente de Pedro fue sanada por Jesús? ¿Su esposa, su suegra o su abuela? Pues para que sepan que el Señor es amor, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Marcos 1.29, el 31 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Jesús le prometió a Pedro darle las llaves del reino de la tierra, del Hades o de los cielos? Y la respuesta correcta es las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 4, versículo número 18 lo menciona. Siguiente pregunta completa. Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿Tú eres el Cristo, el amado o el santo? ¿Qué pariente de Pedro? Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿Tú eres el Cristo? De hecho dice, el hijo del Dios viviente, Mateo 16.16. Siguiente pregunta. ¿Para pagar un impuesto, Jesús mandó a Pedro a buscar en la bolsa un pez o en la barca? Y la respuesta correcta es, ¿Mandó a Pedro a buscar en un pez? Mateo 27.27 menciona que de allí sacó un estatero, una moneda de la época. Siguiente pregunta. Además de Jesús, Pedro también caminó sobre el mar. ¿Esto es cierto, es falso o no sabes? Pues esto es totalmente cierto. Lo menciona Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Siguiente pregunta. Cuando Pedro se hundió, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿Por qué? ¿Dudaste? ¿Me llamas? ¿O no nadas? Pues el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? Mateo 14.31 lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando Pedro quiso persuadir a Jesús para que no se entregara, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Simón, amigo o Satanás. De hecho, el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mateo 16.23 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Jesús se transfiguró frente a Pedro, Juan y Mateo, Felipe o Jacobo? Y la respuesta correcta es, también frente a Jacobo. Recuerden que en otras versiones aparece como Santiago. Mateo 17.31 lo menciona. Siguiente pregunta. Jesús le dijo a Pedro, que 70 veces 7 debía, orar, perdonar o ayunar. ¿Por qué? Mateo 17.31 lo menciona. Pues el Señor le dijo, Pedro, hasta 70 veces 7 debes perdonar. Mateo 18.21 al 22. Recuerda las veces que sea necesario. Siguiente pregunta. Pedro le dijo a Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no, te negaré, no renunciaré, no me iré. ¿Por qué? Mateo 18.31 lo menciona. ¿Por qué? Mateo 18.31 lo menciona. ¿Por qué? Y la respuesta correcta es, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26.35 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, halló a Pedro, orando, llorando o durmiendo. Pues después de una hora de Jesús estar orando, vino y encontró a Pedro y a otros de sus apóstoles durmiendo. Mateo 26.40 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Tres veces? ¿Dos veces? ¿O una vez? Creo que esta la sabemos todos. Pedro negó a Jesús tres veces antes de que cantase el gallo. Mateo 26.69 al 75. Siguiente pregunta. ¿Por defender a Jesús, Pedro le cortó la oreja a Simeón, a Malco o a Caifás? Pues la Biblia menciona que este siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Juan 18.10 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Los primeros apóstoles en ir a la tumba vacía de Jesús fueron? Pedro y Mateo, Pedro y Andrés o Pedro y Juan. ¿Cuántas veces? Pues la Biblia menciona que los primeros apóstoles en ir a la tumba fueron Pedro y Juan. Juan 20.3-4 lo menciona, aunque ya habían ido algunas mujeres. Siguiente pregunta. ¿Qué hacían Pedro y otros discípulos cuando llegó Jesús resucitado? ¿Llorar, predicar o pescar? ¿Pescar? 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 Y la respuesta correcta es que Pedro y estos discípulos estaban pescando. Juan 21.1-3 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuando Pedro reconoció a Jesús, se puso ropa y se alegró, se tiró al agua o se echó a llorar? ¿Cuándo Pedro y Pedro reconoció a Jesús? ¿Cuándo Pedro reconoció a Jesús se puso ropa y se alegró, se tiró al agua o se echó a llorar? Y la respuesta correcta es, se tiró al agua. Juan 21.7 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro que si lo amaba? ¿Tres veces, cinco veces o dos veces? El Señor le preguntó tres veces a Pedro que si lo amaba. Un número semejante a las veces que Pedro lo negó. Mateo 21.15-17 lo menciona. Siguiente pregunta penúltima. ¿Quién fue el primer apóstol que predicó después que ascendió Jesús? ¿Pedro, Juan o Felipe? Obviamente estamos hablando de este apóstol. El apóstol Pedro fue el primero en levantarse y predicar. Hechos capítulo 2 lo menciona. Última pregunta. ¿Cuántas personas se convirtieron durante la predicación de Pedro? ¿Cinco mil personas, cuatro mil personas o tres mil personas? Última pregunta. Concentrados todos. Vamos a responder cosas increíbles. Hizo el Señor con este apóstol. Dignas de imitar. Y la respuesta correcta es tres mil personas. Hechos 2.41 menciona que después de esta gran predicación, qué cantidad de personas las que conocieron a Jesús. Y hoy te tengo una pregunta bonus. Por favor, responde en los comentarios. Déjanos tu respuesta. Y la pregunta es esta. ¿Por qué creen ustedes que Pedro predicó con tanta gracia y se convirtieron tantas personas? Por favor, a responder en los comentarios. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Dejarnos tu like. Y recuerda que este viernes 21 de enero tenemos preguntas bíblicas en vivo para toda, toda la familia. 7PM Hora Colombia. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!